Bueno, primer encuentro pues. Ahora segundo. ¿Y esto nos lo cuentas ahora? ¿Ahora? ¿Y por qué no lo contaste el primer año? Pues que no lo sabía, así que ahora hay una novedad. O peor todavía. ¿Y esto nos lo cuenta ahora la teología en el siglo XX? ¿Y desde el siglo I al siglo XX la teología no sabía todo esto? ¿Y si no lo sabía en dos mil años qué garantías hay de que tú nos cuentes ahora lo verdadero? Bueno, si alguien hace esta pregunta, yo quiero decir que no ha entendido la primera parte. Supongan que este niño fue, yo que sé, San Pedro, que se emitió por aquí en el siglo I, y luego pues la Santa Madre Iglesia, al mismo San Pedro, se emitió por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora está aquí, y ahora tiene pues dos millones de kilómetros de altura, a fuerza de meterse por la eternidad, y ya está por aquí San Pedro. Y cuando está aquí, le decimos, anda, ahora nos lo cuentas. Oye, ¿y cuándo te lo podía contar? Antes este. Si antes estaba aquí y era así de enano, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Está claro que lo que se cuenta hoy, solamente se puede contar hoy, a menos que se cuenten cosas viejas. Las cosas viejas se pueden contar hoy como hace cien años, pero las nuevas solo se pueden contar hoy, porque ayer todavía no estaban. ¿Está explicado? Es consecuencia de lo primero. Lo que pasa es que además, esto sería un poco subjetivo, el teólogo, el que sea, la teología, de la cual hablaré ahora enseguida, la teología, ¿cómo puede ser que en el siglo XX, todavía no he dicho lo que quiero decir, ustedes intuyen, supongo, a través de lo hago así, intuyen que apuntamos a algo nuevo que todavía no... Bien, pero eso, dejémosla ahí. Esta teología, por parte del teólogo, del que sea, de la teología en general, ha llegado hoy, 1990, a unas visiones. Ahora ya diré cuáles son, pero dejémosla, unas visiones. Y le preguntamos a este teólogo y le decimos, pero, ¿y por qué nos lo dices ahora? Y yo que él nos va a contestar, pues porque antes no la sabía. Pero segundo, en cuanto al marco, en cuanto al tiempo, al tiempo-espacio que envuelve a esta teología y a este teólogo, hay otra cosa mucho más seria, que ya la dijo Cristo. Fíjense qué importante y qué bonito. Bueno, acabo de decir que la teología que hoy nos va a decir durante un año una serie de cosas inauditas, esperadas, pero inauditas, ya me lleva por otra lección esto, pero esto es muy bonito. ¿Cómo es? Inauditas y esperadas. Sí. Porque lo que más esperamos es lo que más llevamos dentro. Luego lo más inaudito es lo más nuestro. Inauditas y esperadas. Cuando apareció el Mesías el día de Navidad primero, apareció lo inaudito, Dios hombre. Pero lo habían esperado desde Adán. Desde que el mono se puso de pie, esperaba ese día. Inaudito, pero esperado. Lo más esperado, lo más nuestro, lo más esperado, lo más nos pertenece, lo más esperado es lo más increíble. ¿Por qué? Porque somos infinitos. Y desde la finitud no podemos saber lo que es ser infinito, hasta que lo experimentamos. No lo pongo muy difícil, ¿verdad? Es un poco técnico, pero hay que decirlo. Volvamos pues atrás. Digo que este teólogo nos dice, bueno, pues yo no os lo conté antes porque no lo sabía. Y está claro, la teología de hace cinco años y de hace doscientos años y la escolástica no sabían esto. Esto por un lado. Segundo, lo que ya dijo Cristo. Pero es que además, aunque yo lo hubiese sabido que no lo sabía, vosotros no lo podíais entender. Modestía aparte. Porque Cristo el día de la ascensión se iba y les dijo a los discípulos que eran pequeñinos, pero curiosos por lo menos. Todavía tenía muchas cosas que deciros. Son cosas que os tenía que decir, son vuestras, fíjate que maravilla. Tengo muchas cosas muy vuestras que contaros todavía. No os las dije, y ya me voy, porque no las podíais soportar, no habríais entendido, no os cabían dentro. O sea, tú estabas aquí y yo te metía, tú eres un cuenco así, aquí. Yo te meto en el Mediterráneo, estalla el cuenco. No te lo podía decir. Ahora que estás aquí, que ya tiene la dimensión del Mediterráneo, te lo meto dentro y no estalla el cuenco. ¿Ves? Entonces, tengo muchas cosas que deciros. Vuestras, de vosotros, tengo muchas cosas que deciros, pero no os las dije porque no las podríais soportar. Estallaríais. Bueno, pues, ahí está. Este teólogo dice, yo no las sabía, pero es que además hace quince años, doscientos años, esto no se podía decir porque nadie lo hubiese entendido. Pues vamos al tercer punto. ¿Y por qué no hicieron que las entendieran y podérselas decir? Esto es lo que hicieron. Y ahora se pueden decir. Y aquí que lo viejo tiene todo sentido. Eso es lo que hicieron. Esta es la obra de Dios callada en el corazón del hombre. Que no respeta edades de un hombre, respeta edades de edades. Y Cristo dice, estos son niñitos muy curiosos, les voy a contar cosas. Y ya lo ha dicho. ¿Les voy a contar cosas qué es? Cuando tú a tu niño le cuentas un cuento, que coges al niño y dices, cuento, se lo metes dentro. ¿No? Te agarras del tiempo y le vas a decir, ta, ta, ta. Y en diez minutos le cuentas una cosa que es una cosa. Pero para contar una cosa que es una cosa, se necesitan unas cositas que se llaman segundos, que son cuatrocientas treinta. ¿Ah? Claro. Estas cosas que Jesús no nos contó y que se fue sin contar porque no podíamos soportarlas, ¿por qué no nos preparó para que las soportáramos? Esto es lo que hizo. Desde que se fue, han pasado dos mil años, y estos dos mil años nos ha ido trabajando para que las pudiéramos entender. Y si ahora aceptamos lo que nos dice en esta dimensión grande, sigue preparando bien lo nuevo, sigue preparándonos para que el año dos mil entendamos otras que hoy no entenderíamos. Y para que los que vivamos el año tres mil entendamos otras, que viviremos, no me he equivocado, no, que viviremos. Los que vivamos el año tres mil entendamos otras que hoy no entendemos. Desde la eternidad, donde también es progresiva la inteligencia y el conocimiento de Dios. Es decir, respondo pues a una dificultad para los que tengan escrúpulos. O sea que usted sabe más que todos los viejos teólogos que no lograron decir lo que usted nos va a decir durante el curso. Sí, pero sé más gracias a ellos, no a pesar de ellos. Si ellos no hubiesen estado, yo no podría decir lo que digo. Así que la primera clase es un homenaje a todos los viejos. Y completo la frase. Este curso va a ser un homenaje de todos los niños a todos los viejos. Así nos entendemos, ¿verdad? Los niños somos nosotros. Y los viejos son aquellos niños que ya tienen dos mil años. Volvamos pues al tema. Creo que con ello hemos dicho la novedad. La novedad es la dimensión del hombre. El hombre nuevo. No, dejad lo viejo. Donde Cristo toca, eche, nova, facio, omnia. Todo lo hago nuevo. Lo viejo también. Y el pecado también, ¿eh? Ya hablaremos de esto. El cristiano no tiene motivo ninguno para maldecir su sombra, que es el pecado, por ejemplo. No, no, es que la sombra nos acompaña siempre. Y el hombre... No hay que maldecir nada de lo pasado, porque cuando anunciamos lo nuevo, estamos diciendo que vamos hacia el futuro. Pero a la vez estamos diciendo, y conviene repetirlo, que lo que nos permite avanzar seguros hacia el futuro es el pasado que nos sirve de combustible. El petróleo que usamos hace millones de años que se hizo, quizá en cataclismos monstruosos y se queda almacenado. Y hoy viajamos en coche o en avión tan bonitamente, gracias a reservas de nuestra propia tierra, hechas y amasadas durante millones de años. Por ahí abajo. Este es el hombre. El hombre debe ser nuevo siempre. Pero lo que le permite ser nuevo no es el afán de novedosidad, es el humus rico que nos dejaron los antepasados. Para esto quiero recordar que en teología, como en antropología, lo que nos distingue de los primitivos... ¿Qué es lo que nos distingue de los primitivos? Una sola cosa. Las generaciones intermedias. ¿Saben ustedes otra cosa? ¿Qué es lo que hace que yo no sea un primitivo? Pues mis abuelos que están entre el primitivo y yo. Si quitarmos los abuelos que me separan de Adán, del Neandertal, si los quitas, yo soy un Neandertal, bueno, mejor, yo no vengo. Si me quitas un abuelo de los míos, ya no vengo yo. Pero supongo que estoy aquí. Lo que hace que no sea un primitivo es las generaciones que hay en medio. Es decir, que si yo no soy primitivo, lo debo a la procesión de primitivos que me... Exactamente. Mis abuelos primitivos fueron los que hicieron posible que yo ya no fuera un primitivo. Es muy elemental decir esto, porque posiblemente somos primitivos todos. Conviene que recuerde aquel texto, bueno, aquel texto no, aquel ejemplo, que suelo citar mucho, y aquí ya lo he citado otras veces, de cuando Europa descubrió el aristotelismo, Aristóteles en el siglo XI. Europa después de los platónicos y neoplatónicos de San Agustín era puramente platónica, hasta que Aristóteles empezó a ser traducido del árabe y del griego en Toledo, la escuela de traductores. Estas traducciones al latín de Aristóteles hicieron que los occidentales, que hablaban latín, pudieran tener acceso a Aristóteles. Y Pedro el Venerable, un visitador de los cistercienses, recogió algunos de estos textos traducidos y los llevó a Francia. Y junto a París había una pequeña escuela que se montó entonces, que era la de Chartres, donde, cuando empezaba a crecer la catedral, la maravillosa catedral de Chartres, allí estaba la escuela de los Chartrianos, de Chartres, y la dirigía un obispo, Fulc, y su hermano Bernardo. Bernardo era un gran conocedor de Aristóteles. Y decía cosas, fíjense, Aristóteles es del siglo V antes de Cristo, y estoy hablando del XII, del XI-XII después de Cristo, por lo tanto, fíjense, son dieciséis siglos en que Aristóteles llega a Europa, y es una novedad. Y tenía a los chicos, unos veinte niños que tenía en la escuela, Bernardo, espaciados, porque les habría paisajes nuevos constantemente, abandonando a Platón y siguiendo la experiencia, digamos, naturista de Aristóteles. Un día, fue tan brillante Bernardo, que uno de los alumnos le preguntó, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Conocía la anécdota. Y hoy un profesor al cual le preguntas esto, contesta rápidamente. Codos, guapos, codos. ¿Cómo hace uno para saber tanto? Los que saben. Pues sigo, codos. Bernardo supo más. Y contestó casi casi de una forma críptica. Contesta lo siguiente. Recuerda la pregunta. Maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Respuesta. Somos enanos sobre espaldas de gigantes. Esto hay que recordarlo hoy, cuando inauguramos un curso de novedades. Somos enanos sobre espaldas de gigantes. Los gigantes están debajo de mí. Yo soy un enano. Lo que pasa es que desde que nací soy pillo. Y se me ha ocurrido encaramarme sobre los gigantes. Y lo que no veo en los gigantes lo veo yo, porque soy enano, tengo 20 centímetros de altura. Pero como estoy sobre la espalda del último gigante, veo más que él. Con lo cual estoy diciendo que con que se quitara uno de los gigantes que me sostienen, yo quedo enano por debajo de los gigantes. Y aquí la humildad. Es decir, que les debemos a estos teólogos que nos quedan ahora en la sombra, que no supieron decir lo que diremos este año, les debemos lo que diremos este año. Si vemos más paisaje que los teólogos que nos precedieron, es sencillamente porque estamos montados sobre sus espaldas. Si ellos se retiraran, veríamos menos que ellos. Por eso repito que no hay ningún orgullo. Más bien hay que decir, es una pena que estando edificados sobre espaldas de cíclopes, como son los que nos sostienen, que nosotros veamos tan poco. Esta es la pena. Es decir, si yo en vez de ser enano fuera gigante, les contaría maravillas. Pero soy enano. Y solamente les contaré algo que no vieron. Y ya hasta ahora no lo han contado. Hijo, si es un milímetro más nada más. Un milímetro más. Por debajo de mí está un señor que lo vio todo, menos el milímetro que yo te voy a contar. Lo que va a ser un milímetro es tan bueno, que me tendrá un año. Bueno, el milímetro es tan bueno y el contador es tan malo, que me tendrá un año contando. Pero soy un enano. Y lo digo para curar orgullos o resentimientos de gente que viene de lo viejo y dice, ah, mira, este guapo, ahora no le va a contar. No es guapo de enano. Este enano, pero pillo porque se ha montado sobre un gigante, os va a contar cosas que el gigante nos contó. Eso es todo. Este enano no soy yo. Es la teología actual que por caminos nuevos intenta estas novedades de que vamos a hablar. Gracias. 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 Gracias.